El presidente de la ciudad ha echado la vista atrás hasta mayo para agradecer esta segunda visita del presidente del gobierno a Ceuta, que se da en un contexto muy diferente y que para Juan Vivas se traduce en una garantía para la estabilidad de la ciudad. Esta de hoy, querido presidente, creo que viene a refrendar la misma intención que tuvo aquella primera visita. Esta de hoy, querido presidente, viene a refrendar que la estabilidad, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta, como de toda España, está garantizada por el Estado. En particular, por el poder ejecutivo, por el gobierno de la nación, con independencia de cual sea su color político. Una visita que además considera muy beneficiosa para los ceutíes. Transmite confianza. Y que es una muestra más del trabajo que se está realizando desde el gobierno central para el futuro de Ceuta, a través de varias iniciativas entre las que ha destacado el plan estratégico para la ciudad. Un plan que debe ser una oportunidad útil y una oportunidad para renovar infraestructuras, equipamientos, dotaciones, que afectan a servicios y a suministros esenciales. Hoy hemos tenido, con la presentación del proyecto de nueva estación marítima, un buen ejemplo de ello. Un plan que debe de servir para poner al día nuestro régimen económico y fiscal especial, para actualizar las especificidades de nuestra ciudad en el seno de la Unión Europea, para dinamizar el desarrollo económico y favorecer la creación de empleo y la cohesión social. Por último, durante su intervención, Vivas ha trasladado al jefe del Ejecutivo la lealtad institucional, responsabilidad y sentido de Estado del gobierno de la ciudad.